hola soy marina de on y hoy les traigo un vídeo muy especial con un invitado muy especial hola mape saluda hoy lo que vamos a ver es cómo a partir del shampoo para tus mascotas que vos tengas puedes incorporar algunos activos naturales y darles propiedades realmente muy buenas para tu mascota para tu nuevo miembro como es este caso mape así que nada él tenía un poquito de caspita y además por ser cachorro no lo habíamos bañado todavía entonces la veterinaria me dice por qué no le pones un poquito de jojoba entonces yo dije fantástico tengo aceite de jojoba puro vamos a hacer una preparación se lo vamos a incorporar el shampoo además se me ocurrió ponerle unas gotitas de aceite esencial de lavanda que es buenísimo porque va a cuidar también mucho su pelaje va a evitar infecciones va a evitar pulgas garrapatas va a darle un aroma muy rico también y así evitamos lo que es esencias sintéticas que generalmente los perfumes en todo lo que es cosmética comercial tiene que ver con esencias sintéticas y en este caso le estamos dando un aroma de manera absolutamente natural así que bueno aquí les dejo el vídeo para que vean de manera muy fácil cómo es la preparación del shampoo para esta cosita hermosa muy bien entonces que vamos a necesitar un shampoo base el shampoo que hayamos comprado para nuestra mascota que tiene que ser de muy buena calidad y le vamos a incorporar un aceite puro de jojoba de primera presión que es lo que va a hacer que nutra la piel que evite eczemas de escamaciones como le pasaba mape que tenía mucha caspita mucha piel que se renovando la jojoba va a ayudar en la regeneración celular que la piel tenga más brillo que el pelaje tenga más brillo que esté más sano como ves la preparación del shampoo que era cristalino comienza a volverse más opaco no te preocupes es propio de esta mezcla y también le vamos a poner unas gotitas de aceite esencial de lavanda natural que va a evitar pulgas garrapatas que le va a dar también brillo va a estar sano y muchísimas propiedades que tiene la lavanda que no te las puedes perder le va a dar ese aroma súper rico y no va a estar dado por fragancias artificiales así que probarlo porque es ideal y ellos los disfrutan en su baño y después quedan súper sanos y limpios y realmente te lo van a agradecer y ahora que ya sabes cómo hacer tu shampoo para que este gordito por ejemplo tenga el pelaje muy muy suave muy esponjoso con un rico aroma muy sano eso es muy importante no le estamos poniendo químicos a este cachorro le estamos dando todo realmente natural si vos sabes hacer tu shampoo hace mucho mejor partir de eso ahora está muy en auge el shampoo sólido también puede servir para nuestras mascotas y lo sabes preparar también incorporadas en la fórmula jojoba y aceite de lavanda siempre tiene que ser 100% natural nada sintético porque muchas veces en esta industria como se puso un poquito de moda esto de la cosmética natural y la aromaterapia muchos proveedores te dicen sí sí es natural pero bueno los diferentes vídeos y en nuestros cursos a distancias explicamos cómo diferenciar cuando es sintético de algo que es realmente natural así que él está muy contento como quedó grabamos el vídeo ahora porque ya sabemos los cachorritos en un ratito apenas lo bañas van a estar se está dando el lodo más o menos en tierra y va a estar todo de tierra y no lo van a poder ver cómo quedó súper brilloso así que bueno hacelo probarlo si te gustó el vídeo suscríbete a mi canal con más recetas naturales para todos los miembros de la familia chau chau